Empezar una marca de cero es un tema, pero no es misión imposible. Bueno, la marca en 10 años creció mucho. Empezó siendo una marca totalmente para venta mayorista. A partir de la cuarentena esto viró. Nos fuimos a una marca con mucha presencia minorista. Si bien tenemos un equipo mayorista, clientes fieles que siguen trabajando con nosotros, estamos canalizando mucho en ventas minoristas. Y obviamente que el proyecto es seguir creciendo. Puntos de venta en todo el país, principalmente en Buenos Aires. Y de ser posible, obviamente que en el exterior sería como la frutillita del postre. Empezar una marca de cero es un tema, pero no es misión imposible. Para eso lo que tenemos que hacer, o por lo menos yo creo, es mucha conexión. Conexión con otros emprendedores para apoyarte, para potenciarte. Hacer red, hacer contención, también con otros emprendedores que están en la misma que vos y que necesitamos sacar ideas entre todos. Y obviamente que un buen equipo. Es imposible hacer todo, delegar es la clave. Así que con un buen equipo, una red que te contenga. Y decir sí a todo, hacer conexiones y estar en todos lados, es casi imposible que te vaya mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!